Eeeh Eeeh ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Russia 2018 Bienvenidos al Grupo E Y voy a cerrar la ventana, ¿vale? Porque la tenía abierta pero estaba empezando a pasar coches Y paso de que molesten el vídeo Eeeh, Enero Estamos en Enero ya, vale, estamos en Enero Y tenemos hoy, tenemos competiciones Las competiciones del KO tenemos hoy, ¿eh? Clarísimamente, tenemos Carvacup Tenemos FA Cup y tenemos El comienzo de las eliminatorias en Champions Así que va a ser un episodio Muy interesante, ¿vale? Muy, muy interesante Comenzamos contra el Watford, comenzamos en la Liga Y con los suplentes Suplentes sin Duarte Vuelve, vuelve a la matanza ¿Juega Duarte? ¿Cómo que juega Duarte? Si Duarte está quemado, pero... Pensaba que me lo iban a quitar No me lo han quitado, Duarte está jugando Y espero que no se note Que está jugando, espero que lo cambien Ahora en el descanso o algo Campbell ha marcado Selecciona a Hughes para el Watford Y espero que cambien a Duarte Porque... No creo que pueda jugar en esas condiciones O sí, si no lo cambian Gabriel, Jesús ha marcado el segundo, ¿no? Sí, ya lo han cambiado, ha salido Kranger Y diréis, ¿quién es Kranger? Kranger es un jugador de filial Bueno, igual lo conocéis Es un jugador al que hemos estado entrenando Campbell ha marcado otro gol Deulofeo en el 88 Marca para molestar un poco Pero no lo suficiente 3-1, victoria Y seguimos con nuestra racha imparable en Liga, ¿eh? Una Liga muy, muy buena la que estamos haciendo Una temporada muy, muy buena la que estamos haciendo, ¿eh? Bien, pues... Llegan ahora las competiciones del KO Llega la FK primero Con un partido en casa contra el Everton Y vamos a ir con los titulares, ¿vale? Vamos a asegurar Vamos a intentar asegurar, ¿vale? Vamos a ir con lo mejor que tenemos Y lo mejor, pues es nuestro equipo titular, por supuesto ¿Juegan todos? Sí, en principio no hay nadie lesionado No hay ningún problema Y juegan todos ¡Vamos! Contra el Everton Vamos contra el Everton Día 6 de enero tenemos un mensaje Tenemos un mensaje Juvenil finaliza su contrato Franjovinski Pues adiós Eh... Yo he sacado todos los jugadores que había con más de 60 de media Ese jugador no tendría 60 de media Básicamente Everton Everton es nuestro rival Y es el equipo que va a caer Es el equipo que va a caer Confío en que caiga Hay muchos equipos de segunda aún en la FK, ¿vale? Así que... Bien Bien, ¿vale? De momento bien Nos vamos a cargar... Nos vamos a cargar al Everton Que es un equipo Premier Y eso es bueno, ¿vale? Si nos podemos ir quitando los equipos Premier en casa Y fuera nos toca En equipos de segunda y tal Pues... Creo que podemos ir avanzando bien en la FK Sabéis que esta competición es a partido único... Entera Desde... Desde la ronda 3 que empezamos Hasta... La final Así que nada Hay que intentar... Hay que intentar que nos toque en casa Eso no depende de nosotros, ¿vale? Nosotros tenemos que ir ganando Y... Y bueno, pues si nos toca fuera en algún momento Pues... Habrá que intentar ganar Y si no podemos, pues a ver qué hacemos Coutinho ha marcado un segundo gol Después del primero de Diago Silva Y Sigurdsson ha estado a punto de hacer un gol doble Él solo ha estado a punto de hacer un gol doble Ha marcado un y ha fallado un penalti en el mismo minuto No me preguntéis cómo ha hecho eso Coutinho marca otro gol más El 3 a 1 Que nos da el pase a la siguiente ronda Bien Bien, ¿vale? Vamos a tener que esperar Porque he visto empates por ahí Hay replay seguro Y... Y nada, pues ya veremos... Ya veremos quién nos toca Sar tiene ya 80 de media Así que lo vamos a quitar Y vamos a poner, por ejemplo A Petrovic Que es un central que he subido del filial Y es un central que nos puede ayudar mucho Porque... En defensa estamos teniendo muchas bajas, ¿no? Muchos problemas Y... Y bueno, pues si tenemos aquí un jugador más Que nos ayude, mejor Vale, pues bien Eh... Ya solo quedan Zakaria y Campbell Por llegar a 80, eh Porque Duarte no lo voy a entrenar Y creo que... Diría que no hay ninguno más Por debajo ya de 80 Bueno, tenemos un mensaje Bueno, sí, Lang Lang también estaba por ahí Eh... Tenemos ya el partido contra el Liverpool Carago Camp Semifinales La ida en casa, la vuelta afuera Y... Y un objetivo que es eliminar a Liverpool Y meternos en la final Final... En la que... Somos favoritos Y llegamos Nuestro rival en la final Es el Crystal Palace o Everton Somos favoritos Vale... Nuestro rival en la final Es el Everton, ¿vale? Ha ganado 3-0 al Crystal Palace Y está prácticamente en la final Y a nosotros pues ahora... En casa nos conviene ganar Y no encajar Si ganamos y no encajamos Para mí el resultado será bueno Y tendremos bastantes posibilidades De llegar a la final Semifinales De la Carago Cup Única... No, no es la única competición Que no hemos ganado Tampoco hemos ganado el Mundial Ni la Champions Bueno, eh... No sé... Única competición inglesa Que no hemos ganado aún Y creo que es la temporada En la que más cerca lo tenemos Ha lesionado Neymar Pero marca Dani Alves Es la vez que más cerca tenemos Llegar y ganar... Llegar a la final y ganar La Carago Cup Marquinhos hace el segundo El 2-0 es bueno, eh... El 2-0 es bueno El 2-0 es bueno El 2-0 es bueno Lo que no es bueno Lo que no es bueno es la lesión de Neymar Pero el 2-0 es bueno Neymar Huele... Huele a cinco meses, ¿no? Huele... Vuelve para mayo Neymar, quizá Para junio Mira, tres días Vale Pues no me he acercado nada No me he acercado nada, tío Igual... Igual esa es la clave, ¿no? Decir que se ha lesionado de larga duración Y después... Pues no 11 puntos, eh... 11 puntos a United, eh... Estamos muy bien, eh... Quedan 16 partidos en Liga Y estoy a 11 A 11, vale... A 11... Bien, vale... La ventaja es muy buena, ¿vale? No tenemos nada hecho Pero la ventaja es muy buena Y hay que intentar mantenerla E incluso... Ampliarla Vale, eh... Aquí había un partido, creo Lo han tenido como buen Por el replay, seguramente Y era un partido contra Liverpool De Liga Bueno, no lo sé Petrovic sube A 62 Bien Bien Bien, pero ahora mismo No es lo importante Lo importante es, eh... Lo importante es la Liga Lo importante es... La Carabao Cup Lo importante es saber cuándo me han puesto los partidos Tenemos ahora este del Newcastle ¿Qué calendario me han puesto ahora? Es que no lo sé, tío Me han movido a los partidos ese sitio Premio del torneo Vale, ahí tenemos ya el siguiente partido de FA Cup Y habrá que ver ahora cuándo lo ponen Eriksen, 10 goles, eh... Pichichi de... Bueno, pichichis Hay cinco pichichis Y dos del Brighton Increíble Dos jugadores del Brighton Están compartiendo pichichi Ahora mismo en la Premier League Junto con otros tres jugadores, eh... Que no es poco Vale, eh... El boro El mismo boro Al que hemos eliminado la Carabao Cup Con un 4 a 1 Pero el mismo boro Pero el mismo boro Que nos ha tocado fuera También os digo Mejor el boro fuera Que el United del Liverpool O el Leicester Que estoy viendo por ahí, por ejemplo, ¿no? Eh... El boro fuera Vale Tenemos a favor Que es un equipo de segunda Tenemos en contra Que nos ha tocado fuera Pero yo creo que podemos ganar al boro, eh... No sé, ahora lo veremos Pero también viene después Este partido contra el Liverpool, eh... Uff, tenemos un calendario ahora apretado, eh... Tenemos un calendario apretado Un calendario peligroso Vamos contra Newcastle Con los suplentes, ¿vale? Duarte que ya está recuperado casi al 100% Y... Y no sé, vamos con los suplentes, tío Vamos con los suplentes, ¿vale? Es un partido en casa contra Newcastle Creo que podemos ganar Y podemos buscar... Eh... Mantener la ventaja Buscamos mantener la ventaja con el United Incluso ampliarla Si el United no ganase su partido Tenemos ahora después de esto La vuelta de semifinales Y después El partido de la FA Cup Contra el Boro, tío Uff... Es complicado el calendario ahora Es complicado el calendario ahora Doblete de Campbell Gol de a Josepérez Cuidado Cuidado, cuidado a Josepérez Ha salido Kranger por Duarte Duarte que no está al 100% Es... Es una obviedad Y nada 2 a 1 Nueva victoria, tío Estamos ganándolo todo en la Premier En la Premier estamos muy bien Y de hecho en las Copas también estamos muy bien Pero claro No me gusta No me gusta ahora Este doble enfrentamiento que tenemos ahora Estos dos partidos que tenemos ahora seguidos No me gustan, eh No me gustan nada Pero hay que jugarlos Hay que intentar ganarlos, por supuesto El Liverpool Es... Nuestro rival ahora Nos vale el empate Nos vale perder por un gol Y nos vale perder con diferencia de gol De... Con diferencia de 2 Si yo marco Es decir, el 3 a 1 O el 4 a 2 También nos valdrían para llegar a la final Viste en una recomendación Me dice Neymar Que parece que va a llegar al partido No va a tener problemas Después de esa lesión de 3 días Esa grave lesión de 3 días Y... Y nada, tío Equipo titular Y a por la final de la Carabao Cup El Everton Que seguramente va a ser el otro finalista Y nosotros que buscamos, como digo Esa final Nos vale perder por un gol Y el empate Si marcamos Lo tenemos prácticamente hecho Con un gol El Liverpool Tendría que meter 4 Marca Neymar Y estamos en la final Estamos en la final, tío Tienen que meter 4 El Liverpool ahora mismo Tienen que meter 4 goles Por lo que estamos en la final Vale, aunque pierda el partido Estamos en la final Oxlade Chamberlain Hace el empate Neymar Que vuelve fuerte Vuelve fuerte Neymar Esa grave lesión de 3 días Y hace un doblete Que revienta Destroza a Liverpool Y nos mete la final Bien Joder Primera final de la Carabao Cup Creo, eh Creo que es la primera final Que vamos a jugar De la Carabao Cup Y estamos ahora mismo A 90 minutos Estamos a un partido De ser campeones Tenemos ahí al rival Que es el Everton Y llega el momento Más importante Yo creo del episodio Ver si la final Es en casa o fuera Por esto quería el Liverpool En semifinales Por esto quería el Liverpool En semifinales Fuera Fuera Al Everton Vale Vamos a retroceder En el tiempo Eh Le hemos ganado la copa En este mismo episodio 3 a 1 Y en liga 2 a 0 Dos partidos en casa Fuera Eh El partido de fuera En liga No lo hemos jugado aún Y no se que pasara En ese partido Pero eh Somos claramente superiores al Everton Si nos hubiese tocado en casa Habríamos ganado la copa Seguro Pero ahora que nos ha tocado fuera Cuidado Ahora que nos ha tocado fuera Cuidado Partido con el Boro Eh Prácticamente lo mismo Que pasa con el Everton Somos superiores al Boro Pero nos ha tocado fuera ¿Qué va a pasar en este partido? No lo sé No tengo ni idea Oferta de Inglaterra No, Inglaterra no es Inglaterra no La selección es Brasil Brasil Eh Se ha complicado la Carabao Cup Se ha complicado muchísimo Tío Tenía mucha ilusión depositada En la Carabao Cup Porque era la última oportunidad Que teníamos de ganarla No habíamos ganado esta competición Y Tío Tenía mucha ilusión depositada En esa competición Y se ha complicado muchísimo ¿Podemos ganar? Si, podemos ganar Pero es mucho más complicado Ganarla jugando fuera Que en casa Marca a Dama Traore Para el Boro El Boro también nos va a joder En la FA Cup Neymar empata Y Neymar se lesiona Pero no jodas, tío Pues ahora sí que se ha lesionado De verdad El empate nos vale Porque forzamos replay Pero vamos a aguantar este empate Hasta el final Va a estar el Boro sin marcar hasta el final Si está sin marcar hasta el final Perfecto, eh Me vale el empate Me vale el empate Me vale el empate Vale Bien Bien Bien, 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 bien Bien Seguimos vivos Seguimos vivos Hemos forzado el replay Vamos a tener que jugar un partido más Pero seguimos vivos Oye, mejor Mejor empatar y forzar el replay que perder Creo yo, vaya Petrovic 63 de media Por cierto Al final contra el Everton la vamos a ver hoy, ¿no? Creo que sí Uf Uf, 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 uf Uf, uf, uf No sé yo, eh Lo veo, lo veo negro Lo veo muy negro, tío Lo veo muy complicado dos meses Dos meses Neymar, tío Dos meses Neymar Dos meses Neymar Dos meses Neymar No me jodas, tío Dos meses Neymar En serio Buah, tío, es que no Eh, Neymar dos meses No, tío, no me jodas No me jodas, tío Vamos a cambiar aquí Voy a cambiar yo manualmente, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es esto Poner a Coutinho de extremo izquierdo Y a Saquiri de extremo derecho O incluso dejar aquí a Neymar de extremo derecho, ¿vale? Pero voy a poner a Coutinho a la izquierda Y en la derecha, pues Pondrán a Saquiri casi siempre Y a lo mejor pone a Campbell a algún partido No lo sé Pero vamos a dejarlo así Eh, jodido, jodido lo de Neymar, eh Jodido lo de Neymar Y jodido a la final de la Cravo Cup Que veremos Veremos dentro de poco, vaya Jugamos ahora en casa Después fuera Después Copa Después en casa otra vez Después en la Champions Vale, aquí van a jugar los titulares Y yo creo que los titulares van a jugar también contra el Boro Y contra el Barley Vale, así que los titulares jueguen contra el Boro y contra el Barley Y este partido que lo jueguen los suplentes contra el West Bromwich Albion Seguimos manteniendo 11 puntos de ventaja Pero no por ello hay que tirar esa ventaja Vale, quedan todavía, quedan todavía 15 partidos Vale, 15 partidos es mucho, puede pasar cualquier cosa todavía Y por eso hay que mantener esa ventaja Y hay que seguir ganando De momento empate a cero, no hay goles Sale Milinkovic, Savic al campo Y espero que salga para marcar o para dar una asistencia o para hacernos ganar No lo sé, sale Firmino también No hay goles ¿Qué dices, tío? Un aplauso, un aplauso al West Bromwich Albion El West Bromwich Albion se une a la lista de dos equipos que nos han ganado esta temporada en liga Junto a Swansea Único equipo que nos ha ganado Pero este nos ha ganado en casa Nos ha ganado en casa ¿Quién me explica esto, tío? Nadie Nadie, nadie me lo explica porque no, no tiene explicación Eh... Vaya tela Vaya tela, voy a salirme de aquí, ¿vale? Voy a salirme de aquí, voy a... Voy a quitar esto entero Y vaya tela, eh, vaya tela con eso, vaya tela Derrota en casa contra West Bromwich Albion, tío Estaba diciendo lo de la ventaja, que no hay que tirar, no hay que tirar la ventaja Y perdemos en casa contra West Bromwich Albion, perfecto Perfecto Suplentes, me habéis fallado clarísimamente Es que me han fallado clarísimamente los suplentes, eh Confiaba en ellos, tío, confiaba en ellos y me han fallado, tío, me han fallado clarísimamente En fin Barley y Manchester City A ver que... a ver que se cuenta el Barley Porque a lo mejor quiere... quiere seguir con la racha de derrotas, no lo sé No sé, quiere hacerme seguir con la racha de derrotas el Barley Esperemos que no, juega Campbell, eh, juega Campbell y no Sakiri Me sorprende Me sorprende Sale Sakiri Y puede ser Sakiri el que salve el partido Porque de momento no hay goles, es Coutinho el que ha marcado el primero Y espero que el único gol del partido, Marquinhos se lesiona Y ya estamos con las lesiones en defensa Ya empezamos con las lesiones en defensa Se ha lesionado Animar, ahora Marquinhos, espero que sea leve Espero que sea leve Cuando es leve y no lo cambian, son las peores lesiones No lo entiendo Cuando es leve y no lo cambian, son las peores lesiones No lo entiendo, esa ha sido mi frase Y es una frase que se confirma con esto Dos meses Acabamos de perder a Animar dos meses Y a los dos, tres partidos, cae Marquinhos Otros dos meses Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Pues, pues nada Pues, Marquinhos fuera también Pues otra vez a matar a los centrales Otra vez a matar a Thiago Silva Otra vez a matar a Sar Y a Duarte Muy bien Muy, muy bien Vale, vamos a entrenar a Gómez, por ejemplo Cayo Gómez Hay un central ya entrenando, que es Petrovic Puede tener minutos en algún partido Si... Si vemos que es necesario Y vamos a entrenar a Draskovic Venga, Draskovic, este... Le vamos a meter el doble a Gómez Porque hay un extremo lesionado Y no hay ningún centrocampista de momento lesionado Así que creo que lo mejor que podemos hacer es esto Vale, ya están todos los que pueden llegar a 80 de media Con 80 de media, como mínimo Y eso es un logro, ¿vale? Eso está... Está bastante bien, ¿vale? Hay jugadores que pueden todavía subir a 80 Tienen menos 80 Pero... No tienen ese potencial Entonces sería una tontería para mí Entrenar a esos jugadores, ¿no? Jugamos contra el Boro Equipo titular Bueno, equipo titular Si se puede llamar a un equipo titular Con Neymar y Marquinhos fuera Va a jugar Campbell Sakiri, no lo sé En defensa juega a Sar Campbell Juega a Campbell, ¿eh? He hecho lo de poner al Coutinho en la izquierda Para que posicione a Sakiri Y está poniendo a Campbell en el juego No lo sé Oye, si está jugando Campbell por algo será Milinkovic-Savic marca En un partido que vamos a ganar al Boro Sobrado Vamos a ganar al Boro sobradísimo Eh... Vale, pues... Marca Alves, el segundo Y ya está, esto es un partido Esto es un trámite, tío Esto es un trámite Era más complicado empatar fuera Hemos empatado fuera Hemos forzado el replay Y en casa no había dudas De que íbamos a ganar al Boro Estamos en la siguiente ronda Y ahora mismo sacamos Trece puntos a United, ¿cuento? Creo que sí, ¿no? Son trece puntos, tío Le saco ahora mismo trece puntos a United Tiene un partido menos Sí, lo sé No estoy ciego Pero le saco trece puntos, eh Si gana United se pone a diez Tampoco es que haya perdido yo tanta ventaja, eh Con esa derrota frente al... West Bromwich Albion Mis minutos de juego Sakiri No sé, Sakiri No entiendo... No entiendo este mensaje ¿Juega Thiago Silva? ¿Va a jugar Thiago Silva? Es... Es que hay tiempo, hay tiempo, tío Es el viernes Si me dijese que es el sábado igual ponía los suplentes, pero... Los titulares pueden jugar este partido Y llegar en perfectas condiciones al partido contra el Hoffenheim Vamos... Al siguiente partido sacamos trece de momento a United Tiene un partido menos, pero ahora mismo la ventaja es el trece Ahora mismo la ventaja son trece puntos Michael se lesiona Michael se lesiona de forma leve Y marca gol Dani Alves, de verdad, tío Alves lleva muchísimos goles, eh Muchísimos, tío Está jugando ahora Duarte y no Sar Pero se sigue manteniendo Campbell como titular, oye Pues, pues nada Si nos está yendo bien con Campbell de titular, que siga jugando Campbell Sale Sakiri Y Sakiri que puede salir desde el banquillo y liarla No, no la lía No os valía el uno cero Y es una victoria más Tres puntos más que nos siguen manteniendo como mínimo a trece Vale, la ventaja es muy buena Italia Italia fuera Italia no juega al mundial Es una realidad, vale No estoy engañando a nadie Italia no juega al mundial Aquí en el juego sí Aquí en el juego sí Que la verdad no lo entiendo, tío El FIFA Para el mundial Para el modo del mundial Mete a todas las selecciones Pero fuera del modo del mundial Creo que no están todas las selecciones que van al mundial No sé si me entendéis Sí, creo que me entendéis a la perfección Y hay selecciones que creo que no están en modo carrera O que no se pueden manejar en modo carrera Y se deberían de poder manejar como mínimo todas las que van al mundial, tío No es así, no entiendo porqué Se pueden manejar a China Que ya me diréis, ¿China de qué? Y no se puede manejar pues a algunas selecciones que... Que sí que juegan el mundial, ¿no? En fin, cosas del FIFA Neymar y Marquinhos siguen fuera Y son los únicos dos que se perderán en este partido de octavos Contra el Hoffenheim Coutinho es el máximo goleador de la Champions Por lo menos no lo sabía esto Pues oye, Coutinho Puede seguir aquí con la fiesta Hoffenheim-Manchester City Partido de ida Juega Scharr y juega Campbell Campbell que se ha hecho clarísimamente con la titularidad por delante de Sakiri Pero todavía no lo he visto de marcar un gol Con los titulares, quiero decir Seleccionó a Vogt De Hoffenheim Es clave marcar, ¿eh? Es clave marcar algún gol Que no se ventaja para la vuelta Coutinho fuera Pues oye, pues Confiaba en Coutinho Y Coutinho No ha respondido Ha salido Sakiri por Campbell Que tampoco ha hecho nada Y Sakiri, Sakiri confío en que la líes No la lía Sakiri El 0-0 es malo El 0-0 no es buen resultado A ver, mejor 0-0 que perder Pero 0-0 no es que sea un buen resultado, ¿eh? No, no es que sea un buen resultado Partido contra el Leicester Y de nuevo nos toca fuera de casa en la FA Cup, tío Otra vez fuera, tío Otra vez fuera Veamos resultados anteriores contra el Leicester Acabamos de jugar 1 Que vamos a ganar 1-0 Y si no recuerdo mal, también ganamos el que jugamos fuera 1-3 Pero ahora es la copa Ahora es la copa Y la copa pues da sorpresas Da sorpresas, muchas sorpresas Da la copa Bueno, pues nada, partido contra el Leicester que tenemos ahora Vamos a avanzar, vamos a llegar a ese partido Y nos vamos a jugar ahí Nuestro destino en la FA Cup Nos vale el empate El objetivo es el empate El objetivo es ganar, pero Como ganar es complicado Intentemos conseguir un empate Aunque ya hemos ganado al Leicester, ¿eh? Lo habéis visto ahí, ya hemos ganado al Leicester Pero no me fío Ricardo Rodríguez es el que juega ahora como central Y Campbell que sigue siendo el extremo derecho titular Con esta lesión de... De Neymar Vamos allá, Leicester-Manchester City No sé qué esperar de este partido Marek marca y Dragovic expulsado al minuto Está el Leicester con 10, ¿vale? Está el Leicester con 10 Hola, está el Leicester con 10 Vamos a marcar el empate ¡Ea Sports! Vamos a marcar el empate Está el Leicester con 10 Desde el minuto 38 ¡Ea Sports! ¡Ea Sports! Venga, un aplauso para Ea Sports Se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado Habéis visto, ¿no? He jugado 3... 3 veces, no... 2... 2 veces contra el Leicester Anteriores a este partido Y he ganado las 2 ¿Vale? Me he enfrentado 2 veces anteriormente contra el Leicester De hecho, 3... Es que recordaba una tercera He jugado 3 veces contra el Leicester Antes de este partido Las 2 que he jugado en casa He ganado 2-1 y 1-0 La que he jugado fuera He ganado 1-3 Pero en la Copa, con su magia Gana el Leicester 1-0 ¡Claro que sí! De 4 partidos Me gana este Me podría haber ganado el de Liga Que me dan igual los 3 puntos de Liga Pero no, me gana este de Copa Me gana este de Copa Y que me ha tocado fuera, claro Pero el de Copa El de Liga fuera Lo gano yo 1-3 Magias del FIFA Seguimos, seguimos Porque esto no ha acabado Estamos fuera de la FA Cup Primera competición en la que caemos eliminados Ya no podemos hacer el cuatriplete El póker No podemos hacer el póker de títulos Pero tampoco tenía pensado hacerlo Porque es una locura No por otra cosa El United que se coloca a 8 El United se coloca a 8 ¿Cómo se coloca a 8, United? No está a 8, está a 12 ¿Qué digo? Está a 12 ¿Qué digo de 8, tío? Parecía que está... Está a 12 Está a 12 Estaba a 13, está a 12 Ha recortado un punto solo Eso es bueno para nosotros Malo para ellos Que se están alejando Se están alejando, eh Se están alejando Quedan 12 partidos Y le saco 12 puntos Eh... Sí, es la realidad ahora mismo Pero... No nos está yendo bien No nos ha ido bien... Bueno, no nos está yendo bien en la Liga y tal Pero no nos ha ido bien en la FA Cup Juega Sakiri Por fin de titular Y marca Marcelo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gol de Marcelo, 0-1 Estamos ganando al Liverpool en Anfield, eh Cuidado No ganamos al Leicester En el King Power Stadium Pero... Tampoco vamos a ganar al Liverpool en Anfield Por lo que parece Ha marcado Robertson el empate Y marca Coutinho al 1-2 En Anfield Pues sí ganamos al Liverpool en Anfield Y no ganamos al Liverpool En el King Power Stadium ¿Alguien... Encuentra una explicación para esto? No, ¿verdad? Pues sigamos, sigamos, sigamos Nueva victoria que sigue manteniendo Como mínimo a United A 12 Y llegó la final de finales Final contra el Everton Sinceramente Tengo que decir que Estaba empezando a pensar En ganar el póker de títulos Sinceramente, eh Estaba empezando a pensar En el póker de títulos Pero ha llegado el Leicester Y me ha eliminado de la FK De una manera un poco extraña, ¿no? Pero sinceramente pensaba Que podíamos conseguir el póker Sinceramente lo pienso, eh En Liga tenemos una ventaja de la hostia En la Carabao Cup Estamos en la final Y en la FA Cup Si hubiésemos eliminado al Leicester Pues estaríamos en... En cuartos No ha sido así El Leicester nos ha eliminado Así que nos olvidamos del póker Y ahora centrarnos en un triplete Con una Carabao Cup Que no hemos conseguido aún Juega Sakiri Que ha jugado antes Y nos ha ido bien en Anfield Juega Sar En defensa Y jugamos contra Liberton Final de la Carabao Cup Fuera de casa Gol de Coleman Minuto a 4 Un aplauso para el Sport No voy a darlo Alves Alves marca el empate Va de laterales de la cosa Va de laterales de la cosa Dani Alves empata el gol de Coleman Y ahora mismo un gol Coutinho Marca Vamos Si empata el Everton Uff Empata el Everton tío Walcott hace el segundo Firmino el tercero Vamos Firmino Firmino nos va a dar la Carabao Cup Si Si joder Vamos tío Era la última oportunidad Que teníamos de ganar esta competición Y la hemos ganado tío Y la hemos ganado Con un 2-3 en la final Jugando fuera Contra el Everton Ahí está Perfecto No hay mejor forma de cerrar Esta serie Esta serie realmente Ya no el grupo Sino la serie La vamos a cerrar Ya por lo menos Sin temporada en blanco Y con un título que no habíamos conseguido Hasta ahora Que es la Carabao Cup Que es el menor de todos los títulos Lo sé Pero es un título que no habíamos ganado tío Y que hemos ganado En este episodio Y en este grupo E Sabía que el grupo ahí prometía Y de momento No No nos está yendo nada mal 15 puntos Le meto al United He ganado la Carabao Cup Pero huele como mínimo a doblete Como mínimo Ya veremos que ocurre en siguientes episodios Vale En siguientes episodios digo Si queda un episodio Si es que en el próximo episodio acabamos ya con todo Pues eso Pues Lo vamos a dejar por aquí Este era el último partido del episodio Y nos queda un episodio final Con 11 partidos de liga En una liga En la que tenemos 12 puntos de ventaja No tenemos 15 United ha ganado Y con 12 puntos de ventaja Y 11 partidos por jugar Tenemos que ganar la liga Y después por otro lado Nos queda la Champions En la que Bueno pues Veremos que rivales nos tocan Y si llegásemos a la final Pues dependerá De si jugamos en casa o no Esa final como digo En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós